Suma adhesiones. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politécnica de València aumenta sus apoyos. El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos, Técnicos e Ingenieros de Edificación de València, SID Capital y Urbania Homes, han firmado un convenio de colaboración con la UPV para integrarse en esta cátedra. Es una solución al tema de vivienda, pero además con un rigor científico, no a través de las inmobiliarias o a través de personas que realmente no están capacitadas para dar esos datos. Estamos fomentando la innovación tecnológica, montando redes colaborativas, fomentando también toda la transformación digital e inversiones en Startups PropTech. Entonces, queremos aportar todo ese segmento PropTech al Observatorio de la Vivienda. El slogan, el cliente de nuestra compañía es reinventando el concepto inmobiliario. Entendemos que esta cátedra está viniendo a deshacer los oráculos, con lo que hasta ahora estaban prediciendo los comportamientos inmobiliarios, y creemos que tenemos que estar en este proyecto. La Cátedra Observatorio de la Vivienda surgió en mayo del 2019, cuando la UPV y la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios y Agentes de la Edificación y Rehabilitación de Valencia firmaron un acuerdo para su constitución. Su objetivo es detectar desequilibrios entre la oferta y la demanda en el sector inmobiliario de forma anticipada. Forman parte también de esta iniciativa la Asociación de Promotoras de Valencia, Olivares Consultores, Porcelanosa, Vialterra Infraestructuras y White Investing.